Hola, somos Keiko, bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a reaccionar antidote y antipillo en 3, 2, 1... No, 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 no... Me encanta el estilo de final con su estilo. Seguimos muy bien, oh vamos a ver, oh mi amor, vamos a ver. Otra vez este edificio, dos milloneros en panos ¿Qué te gustaría? Ay, tía de amor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!